La denuncia que la Ceremi de la región de Valparaíso realizó contra Unión La Calera por supuesta suplantación de identidad en un examen PSR alcanzó ribetes internacionales luego de que Deportes Tolima, elenco eliminado por los cementeros en Copa Sudamericana formalizara un reclamo ante la Comebol. Según el Mercurio, Tolima pidió a la Confederación el premio de la clasificación que son 500.000 dólares y sanciones ejemplares en caso de comprobarse el ilícito. Así a los colombianos se unió a Palestino, pero a nivel local, que ingresó a la NFP un reclamo formal contra la presunta suplantación de identidad, que obliga a darle curso al reclamo y pasar los antecedentes al Tribunal de Penalidades. Incluso se se comproba la culpabilidad de La Calera podría estar arriesgando no solamente pérdida de puntos, sino también su desafiliación, dado que en el artículo 85 detalla las razones y una de ellas es la presentación de documentación falsa. La selección colombiana confirmó el interés de sentarse a negociar con Reinaldo Rueda y con la Federación de Fútbol de Chile para la posibilidad de que el DT deje la banca de La Roja y se haga cargo del elenco cafetero. De acuerdo a lo informado por el Mercurio, Rueda y el presidente de la NFP, Pablo Milag, se reunieron el pasado viernes en instancias donde analizaron varios temas, entre ellos la posibilidad de que la estratega reciba una oferta de su país. Ante ello, Milag expresó que tiene vía libre para negociar y que la indemnización no será un problema. Además, desde que Lin indicaron lo siguiente. Pablo le comentó a Rueda que uno debe trabajar donde sea feliz. Ambos coincidieron en que la esclavitud ya no existe y que la plata no sería al tope si quiere retornar. Además, desde Colombia dan más pistas porque un representante de la Federación indicó lo siguiente. Nuestro presidente Ramón Gessorum tiene contemplado conversar con su par chileno, Pablo Milag, para ver el tema de Reinaldo Rueda, un técnico muy querido y valorado en nuestro país. La idea no es pasar a llevar a nadie, menos a la Federación chilena. A pesar de ello, la NFP opta por mantener la cautela, donde Pablo Milag sostuvo. No puedo comentar nada porque no ha llegado ninguna propuesta formal de la Federación colombiana por Reinaldo Rueda. Hasta ahora, sigue siendo nuestro entrenador. Aurax Italiano confirmó un caso positivo de COVID-19 al interior de la institución, sin aclarar si se trata de un directivo, miembro del plantel o alguien del cuerpo técnico. Santiago Wanderes informó que el partido ante Everton, por la fecha 23 del campeonato, no se jugará en Valparaíso. Esto porque el estadio Lía Figueroa Brander será utilizado para acoger el suramericano de Rabbit 7, en el que participarán Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Y para no suspender el clásico porteño, se jugará en el estadio nacional, el domingo 13 de diciembre, a partir de las 19.45 horas. El mediocampista chileno Arturo Vidal se perderá un crucial duelo del Inter de Milán ante el Charta Donetsk este miércoles por la Champions League. La confirmación llegó por el técnico Antonio Conte, el cual sostuvo. No estará disponible. Arriesgarlo significaría correr el riesgo de alargar el tiempo de recuperación, y no lo podemos permitir. Vidal se perdió la práctica del lunes y martes, luego de presentar una dolencia en el músculo derecho, en el triunfo del elenco lombardo, ante el Bologna. El fútbol mexicano buscará el regreso a las Copas Libertadores y Suramericana, por intermedio de Enrique Buenilla, quien dejó el cargo de presidente de la Liga de México, para concentrarse en las negociaciones internacionales, donde en conferencia de prensa, indico lo siguiente. Buscaré acelerar las pláticas con Alejandro Domínguez, presidente de la Comebol, para que nuestros clubes compitan en las Copas Libertadores y Suramericana. Como presidente ejecutivo, no tuvo el tiempo ideal para avanzar. Miguel Ramírez, de T de Santiago Wanderes, fue consultado por el posible caso de suplantación de identidad en Unión La Calidad, y sobre sí reclamará en los puntos, asegurando que será el presidente del club quien llevará adelante ese tema. Sin embargo, Ramírez no desaprovechó la oportunidad, y se refirió a una posible irregularidad en Deporte de la Serena, acusando que el delantero granate Humberto Suazo llegó en reemplazo de Estefan Pino, el cual ahora está en Deportes Copiapó. Lo extraño de esta situación es que fue inhabilitado por seis meses, debido a una grave lesión, pero antes de dicho tiempo, ya estaba en otro club y jugando. Leónel Herrera, histórico defensor de Colo Colo, criticó lo realizado por la dirigencia del elenco Albo, apuntando sus dardos a Marcelo Espina, creente deportivo, el cual lo calificó como un desastre en su labor, y en diálogo con la cuarta, indicó lo siguiente. Es lamentable lo que ocurre, Colo Colo nunca había visto una situación como esta, no será fácil que se salve del descenso, no muestra mejoría en el juego, con Valdivia yo estoy seguro que el equipo mejorará, pero hay que sumar, Espina jugó en Colo Colo, yo no puedo desconocer que fue un tremendo aporte, pero ahora como gerente técnico, ha sido un desastre, de todos los jugadores que ha contratado, ninguno ha dado resultado, por ejemplo el sueldo que gana Blandi, y no ha hecho nada. Mario Salas también tiene culpa, trajo jugadores que no dieron resultado, pero los técnicos que llegaron después, tampoco lo solucionaron.